Muy contento de saludarlos, muy contento del día que tenemos hoy. He vivido una mañana con muchas emociones personales, de gente que amo mucho, que ha estado cerca de mí en todo este proceso, en este proceso de producción del álbum. También los comentarios de por fin haberlo escuchado, ya ha salido del horno a las 12.00 con un segundo de la noche. Y esto le decía a mi esposa que en un momento, en un día como muy especial hoy, en donde hay como muchas emociones que al mismo tiempo se encuentran, ¿no? Siento que este es un álbum que yo le debía, no solamente a Dios, sino también a tanta gente que durante los últimos 28 años me ha dicho cuándo un álbum con contenido espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!